En otro tema, una actividad infantil en Bajos de Mena, esto en Puente Alto, debió ser interrumpida tras una balacera ocurrida en las inmediaciones. El momento quedó registrado en una transmisión web realizada por el canal comunitario Bajos de Mena TV. En las imágenes se puede ver a los adultos evacuando rápidamente a los menores mientras se escuchan los disparos de fondo. Hace pocos minutos se informó de un detenido, se trata de un adulto que importaba una escopeta calibre 12 con dos cartuchos con encargo por robo. Escuchemos el ambiente de lo que quedó registrado. Aparte del descuento que ellos tienen, ¿ustedes presenten la canción de cada cabezón? Estamos en vivo, estamos frente a la pedrolina. Guárdame la calma, guárdame la calma. Hay una balacera y vamos a reguardar a los niños, entonces se van a entrar al consultorio. Vamos bien, vamos a entrar al consultorio. Si mueven, hacia la entrada del consultorio. Todos hacia la entrada del consultorio. Guardar la tranquilidad, niños, y seguiremos con el espectáculo como corresponde. Bueno, los niños están un poquito afirmados. Para los papitos que están, los que nos están viendo ya, esto está todo bajo su control. Los niños están reguardados a la entrada del consultorio. Estábamos acá al frente de la plaza. Tranquilos, guardar la calma, niños. Ya está todo en calma. El espectáculo va a continuar. El joven se entró a su departamento. Voy a hablar con el director. Es una situación sumamente grave que pudo haber costado la vida incluso de los niños que estaban participando en esta actividad infantil, esto en Bajos de Mena. Y lo que más sorprende y finalmente es lo que nosotros no debemos perder la capacidad de asombro. Es que el locutor que está a cargo de esta actividad dice, está todo en calma, sigamos con la actividad. ¿Por qué? Porque es un hecho que se repite siempre. Es que en esta oportunidad quedó registrado y podemos verlo. Claro, en Bajos de Mena, como en muchos puntos del país, ya la violencia está normalizada, estas balaceras son parte de la convivencia diaria y no debería aceptarse, no debería ser una cuestión que uno a simple vista lo deje pasar. Tiene que ver con un tema de seguridad que se debe abordar de manera integral. Muchas veces nos preocupamos nosotros y también las autoridades de actuar sobre las consecuencias, ¿cierto? Pero todo acto tiene una raíz, la violencia tiene una raíz, está enquistada en muchas poblaciones, vinculada a veces al narcotráfico, como en muchos casos no conocidos. Y creo que la educación, la propensión también a la rehabilitación de quienes caen en presión. Y por supuesto, tratar de desarrollar una comunidad en base al respeto, son los caminos para tratar de erradicar estos hechos. Y que lamentablemente los niños, porque son los que ellos más sufren, no se vean expuestos a convivir con una realidad que ellos normalizan, pero que no tiene nada de normal. Sí, esto no es normal y no debe ser normal. Los niños, incluso hay lugares que ya están tomados por la delincuencia, que saben cómo reaccionar en caso de escuchar balaceras al exterior. Saben cómo ponerse probablemente ya de rodillas o bajo los pupitres, las mismas personas que están a cargo de estos niños en lugares tan vulnerables, en este caso en Bajos de Mena, también saben reaccionar. Pero lo cierto es que esto no se puede aguantar, es una situación sumamente grave y en esta oportunidad quedó registrada en esta actividad en un jardín infantil en Bajos de Mena. Vamos a escuchar precisamente lo que ocurrió nuevamente. Estamos en vivo, estamos frente a la pedrolita. Tranquilos, guardan la calma, guardan la calma. Hay una balacera y vamos a reguardar a los niños, entonces se van a entrar al consultorio. Vamos a entrar, entran. Entran, entran al consultorio. Si pueden, hacia la entrada del consultorio, tranquilos. Todos hacia la entrada del consultorio, guardan la tranquilidad, niños, y seguiremos con el espectáculo como corresponde. Cogemos con los niños, vayan. Ahí se entró. Sí, realmente este es un reflejo de lo que ocurre en muchos lugares de Chile y lo otro. Creo que la grabación va a permitir también que muchas personas como nosotros se impacten frente a esta realidad. También hagan ver de que esto no puede normalizarse de la manera en que se hace y claramente también se ataquen los focos reales de violencia. Porque hay niños de por medio, hay acá gente en formación, que en la medida en que se normalice la violencia, bueno, también se están formando personas más violentas. Sí, y si tú puedes ver en la imagen que estamos apreciando, no hay gritos, nadie sale corriendo despavorido porque tienen tan normalizada esta situación cuando escuchan balas, cuando se registran balaceras, en los alrededores en donde ellos están aprendiendo. Imagínense que es un lugar en donde ellos deberían estar seguros, contenidos, en donde están recibiendo algún tipo de información que les va a servir para la vida. Se encuentran con esto y además está tan normalizado que el locutor que está allí a cargo de este evento prácticamente reacciona como si fuera un temblor. Llama a la calma e incluso llama a que se retome la actividad en una situación que es poco visible, pero que se vive a diario en las poblaciones y sobre todo en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Afortunadamente en esta oportunidad nosotros pudimos ver el registro de cómo reaccionaron y afortunadamente no pasó a mayores, pero bien pudo haber pasado a mayores. Allí vemos incluso parte de la comunidad, una carabinera que está allí detrás de la periodista de Bajos de Mena TV, que también están actuando rápidamente para conocer desde dónde surgieron estos disparos. Sabemos hasta ahora que hay una persona detenida, se trata de un adulto, un hombre, que portaba una escopeta que incluso registraba ya un encargo por robo. Es muy grave lo que está ocurriendo ahí, insisto, no debemos normalizar la violencia, es un hecho que como sociedad nos debe involucrar a todos en esta lucha, porque los malos nos pueden ganar siempre, nos pueden someter a una comunidad a vivir bajo su influjo, bajo lo que ellos decían. Esto es demasiado, demasiado grave, pero queremos conocer mayores antecedentes y por lo mismo estamos en contacto telefónico con el mayor Silva de la Comisaría de Bajos de Mena. Mayor, un gusto saludable, estamos acá con Priscila Vargas haciendo ahora noticias tarde y muy impactados porque, bueno, no solamente acá hay un hecho de violencia grave, sino también vemos cómo, lamentablemente, en Bajos de Mena y en muchas poblaciones, esto ya es habitual, como que la gente se va acostumbrando y no está bien que se acostumbre mayor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Priscila, Rodrigo, muy buenas tardes. Usted habla con el mayor Luis Silva, soy el comisario de la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Claramente. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente ahí? ¿Hay mayores antecedentes? Mira, efectivamente, el día de hoy hay una actividad en un consultorio de acá de la comuna, donde en el mismo consultorio se encontraba personal participando en conjunto con los niños de una actividad de integración, talentos del sector, y hay una plaza muy cercana donde se escuchan disparos. A raíz de esa situación, el carabinero primero se preocupa de ver la vía de los niños que se encuentran en el lugar, les presta el apoyo, llama por teléfono al personal del carabinero, este, con una rápida acción, llega en tres minutos, donde hay un vehículo que se da la fuga, donde unas personas se dan a la fuga en su sería, se realizan los respectivos controles de identidad y se encuentra una persona que está en el lugar que se da la fuga con una escopeta, con munición, y se produce... Ay, lamentablemente perdimos el contacto con el mayor, nos estaba entregando mayores antecedentes de lo que se conoce a raíz de este intercambio de balas, esta balacera que se registró muy cerca, en donde se estaba llevando a cabo una actividad en un consultorio, allí en la comuna de Puente Alto, en el sector de Bascos de Mena. Más allá de haber dado con el autor de estos disparos y de qué se trataba esta situación, es importante visibilizar esto. Los niños están en riesgo, los niños están en peligro, ellos afortunadamente saben cómo actuar ante estas situaciones, pero la verdad es que no podemos seguir soportando que ellos estén expuestos a la...